Nada, nada. Yo lo único que sé es que hay una mujer por allí que dice, Aquiles, qué bello eres tú. ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti. Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar. Ya no te mojes los labios, no, ni me insinúes tus ganas. Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor. Mejor, mejor después. Y yo que te deseo a morir, no importa esta última vez. No me arrepiento en el piso o donde sea. Y tómame, te veo cuando me amas así. Y mueves cada parte de mí. Qué bello son tus celos de hombre. ¿Qué sientes cada vez que me voy? Qué bello, cada vez que eres tú. Qué bello, cada vez que eres tú. Qué bello, cada vez que eres tú. Qué bello, qué bello. Qué bello, qué bello. Qué hermosa voz. Aquiles, ¿cómo es? Hay una parte de la canción donde tú dices que el que espera, que no sé qué más, cómo es la cosa. No, pero si es el rapidito. Rapidito. El rapidito. El ser el rapidito. Pero al final creo que todo va a salir bien, ¿verdad? ¿Usted? Dime. Agárrate que voy que quemo, mamá. Tiara Bromelia. Bromelia. ¿Ustedes son marido y mujer? Marido y mujer y tenemos dos hijos. Vamos a ver, yo también estuve fastidiando Bromelia por allá. Vamos a ver. Hola Bromelia, ¿cómo estás? ¿A quién le importa? No le importa. Mira, estamos aquí porque sabemos y hemos visto pues a través de la pantalla de RCTV Bromelia que ahí hay ciertos problemas ahí con el marido tuyo. ¿Qué pasa? Sí, realmente no funciona. No funciona. No. Fácil de entender. Fácil de entender. No aguanta dos choleadas. No funcionen. Me pusiste metido esa pregunta. Nada. Estás como él, repitiendo todo. Otra vez. ¿Repite todo? Sí. ¿El marido tuyo? Sí. A menos las dos choleadas. Las dos choleadas. Se entendió todo. Todo, todo, todo. Cuéntame un poquitico de este reto, de este nuevo reto para ti. Y este reto, mira. Orgullosísima. Porque es una mujer de una personalidad muy compleja. Muchos me dicen que es mala. No mala. Yo creo que es un poco amargada. Es muy buena. Despecha. Y tiene razón. Y tiene razón. Ya se van a dar cuenta. Y es muy mandona. Y toda Venezuela pendiente porque dentro de algunos minutos, señores, a partir de las de la noche, primer gran capítulo de Rambótica, Anastasia. Y es muy grande. Y es muy grande. Gracias por ver esta gran casa. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!